Hola, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a mi canal, hola, bienvenidos a enseñaros el taek, bienvenidos todos, buenos días, bienvenidos, o hubiéramos que agarrar en un momento dado, vale, es increíble, es, no, 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 raro, te digo un dos y tres, y yo dije, pero este tío, ¿qué quiere? Hola, bienvenidos, otra cosa, también lo que es la trans, es increíble, muchos nos habéis preguntado por qué es increíble, buenos días, bienvenidos a mi canal, y estamos aquí en asistencia sanitaria para enseñaros el taek, bienvenidos todos, hola, bienvenidos, lo que es la trans, ¿cómo funcionan los cordones de mis botas? Mirad, estos cordones son muy fáciles de colocar, porque se colocan muy rápido, son rápidos y fáciles de colocar, porque, mira, por acá, por acá, la damos por acá, por acá, por acá, le damos la vuelta, y ya está, ¿vale, amigos? Recordad, en el siguiente video, os enseñaré cómo se abrocha este reloj, que... ¡Y no os olvidéis de darle al like! ¡Dale al like!